Hola, ¿cómo están? Como pueden ver, el día de hoy tenemos un fondo nuevo. Como es un sorteo de Navidad, decidí arreglarlo con lucesitas navideñas que espero les gusten. Hoy, 3 de Diciembre, es el tercer día del sorteo navideño. Y para el día de hoy les tengo una sorpresa más. Esto lo dije en el primer video antes de empezar los sorteos, que tenía algo como súper especial. Y hoy voy a regalar el primer set de Violent Dips. Estos son rojos, vienen como 3 tonos de rojos. Viene como uno un poco más oscuro, uno rojo totalmente y uno como rojo un poquito más anaranjado. Yo ahorita traigo Violent Dips puesto en los Red Glitterati. Todavía hay más, no desesperen, este es el primer set que regaló, vienen 6, no vienen 3, vienen 6, vienen 2 de cada color. Lo único que quiero que hagan para poder ganarse este set es que vayan a mi página en Facebook y me dejen un comentario donde yo ponga el video. Eso es todo. Una vez más voy a usar el Random Number Generator para poder elegir al ganador o ganadora. He estado leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Y en la lista de videos que quieren que hagan, tengo hair y makeup y outfits para navidad de año nuevo. Vi que querían peinados como más fáciles, maquillajes como más del diario. Y por ahí vi que querían tags o como que había la idea como de un video de un día conmigo. Me gusta la idea, solo que soy pésima escogiendo tags, entonces ¿por qué no me dicen qué tag quieren que haga? Y feliz de la vida yo lo hago para ustedes en esta semana. Recuerden que tienen 24 horas para reportarse conmigo después de haber ganado el premio. Tienen que checar mi Facebook y mi Twitter para poder saber. Anuncié ya a los del primer día y para este momento ya anuncié también a los del segundo día. Les recomiendo mandar el mail o estar pendiente a las 12 en punto. Lo más que me estoy tardando son como 5 minutos en como armar quién es el que se lo ganó y todo. Una vez más, mucha suerte a los que participan el día de hoy. Felicidades a los ganadores de ayer y de antier. Y sigan participando, ¿no? Pueden participar varios días, no tienen que participar solo uno en específico. Pueden participar los días que quieran. Si tienen la suerte, pueden ganar los días que quieran. Y muchísima suerte y nos vemos mañana. Bye, bye.